Estamos acá en la zona de Acuacalca, perteneciente a la provincia de Huari, como se sabe, las aguas se han cargado en la masiva y han originado, lamentablemente, la caída de varias viviendas, como están observando ustedes en imágenes. Como ven, las aguas están bien cargadas y la municipalidad ha tenido que realizar trabajos de limpieza para poder evitar mayor peligro. Lo preocupante es que a pocos metros está ubicado el Centro de Educación Inicial 281 de Acuacalca, si es que el río sigue incrementándose en las aguas, puede ser un peligro permanente. El Centro de Educación Inicial 281 de Acuacalca Y, por ende, mi persona como presidente de Defensa Civil, desde horas de la mañana hemos estado atendiendo, apoyando con algunas maquinarias, que ya en horas de la tarde también ya ha llegado más maquinarias, y también con el personal de la municipalidad hemos venido apoyando a los vecinos. Entonces, por lo tanto, ese es nuestro deber, nuestra tarea, y por lo tanto, nosotros estamos haciendo presencia y apoyando a los damnificados. ¿Qué cantidad de familias son las damnificadas? Algo de cuatro o seis familias que viven alrededor del río Chachal, ¿no? Entonces ya prácticamente las casas ya son inhabitables, prácticamente ya los vecinos ya han podido salir de sus viviendas, y nosotros estamos apoyando a la familia damnificada. Gracias. 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 Gracias.